¿Cómo combinar los distintos ácidos cosméticos en función de la preocupación que tengas? Si te preocupan los signos de la edad, como las manchas y las arrugas, combina el ácido retinoico o retinol con ácido glicólico. Si tu preocupación son las imperfecciones y tienes acné o rosácea, combina el ácido retinoico o retinol con el ácido acelaico y con el ácido salicílico. Esto último, por ejemplo, en un limpiador que lo contenga. Y si tu preocupación son las manchas, como por ejemplo el melasma, combina el ácido retinoico o retinol con ácido acelaico y con ácido tranexámico. Y si puedes incorporar también algo de ácido glicólico, también será interesante para este último caso.